¡Suscríbete al canal! ¡Nada de broma! Foxy es este, que no cunda el pánico ¡Mira mi huevo! España pillaría el chiste Porque Foxy, papel higiénico Bueno, esto está malísimo Bueno, y le llamaré Foxy Y bueno Aquí se queda con mis juegos de ganés Y cosas varias Y bueno Eso es todo ¡YOLOOOOOO! SURPRISE, MOTHERFUCKER ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!